Después de 12 días de recuperación, el joven vecino de Pérez Celedón Sebastián González está en mejora continua, a pesar de que el proceso no es fácil. Ya pudieron retirar de su cuerpo todas las ondas y drenajes. Además, su movilidad ha mejorado y camina con más facilidad. El dolor siempre es muy controlado, pero según indica la familia, en unos dos días le podrían dar la salida del Hospital Nacional de Niños de Carolina del Norte en los Estados Unidos. Posterior a ello, Sebastián continuará la recuperación en la casa Ronald McDonald con alimentación especial, ya que sale con gastroastomía, más conocido como PEC. Gracias a Dios, ayer por primera vez pudo comer por boca y su estómago lo pudo tolerar bien. La fe es que en varias semanas su estómago se recupere totalmente y su alimentación sea solamente por boca y que los médicos puedan retirar el PEC. De momento, debemos asistir al hospital algunos procedimientos y estamos a la espera de los pasos a seguir, expresaron en una publicación por medio de la página en Facebook de Mi Luchador Favorito.